En Sonora siempre estamos haciendo invitación, siempre nos hemos distinguido como un estado hospitalario, pero derivado del alto grado de contagios que hay en ambos lados de la frontera, debo decirte, pero de manera muy puntual en Arizona, estamos pidiendo que en esta ocasión todos en ambos lados de la frontera nos quedemos resguardados en nuestros hogares, ni a las playas, ni a los lugares en el río o en la sierra o en otros lugares que tienen como destino acá en Sonora turístico. ¿Se concreta bien Nogales? ¿Están en Naco y, por ejemplo, Agua Prieta, Sonoyta? Lo que no sean viajes esenciales, lo estamos llamando, porque muchos de nuestros connacionales o de turistas extranjeros, también hay que decirlo, vienen especialmente el Nogales a revisarse con doctores, a comprar medicamento, en esos casos se considera una visita esencial y en esos casos sí se permitirá el acceso. Va a ser muy notorio el que venga jalando una lancha, pues se le va a pedir que por favor se regrese. El mar también, por parte de las autoridades navales, en este fin de semana va a estar cerrado en vacaciones de turistas, entonces no tiene caso para quienes pretendían escoger las playas de Sonora para venir a vacacionar este fin de semana.